¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si es o no es. Tranquilo, tranquila, Ramírez. Ahorita vemos qué pedo. Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. ¡Qué pedo, qué jais, qué rollo, qué pedo, pinche Pablo! ¿Y esta quién es, Ramírez? ¿Es tu vieja? ¡Ah, pues qué chingón! ¡Es qué chingona está tu vieja! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Ah! ¡Pipo! ¡Pum! ¡Su puta madre! Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? ¡Vámonos, vámonos, vámonos con más música! ¡Queremos mandar un saludo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va, va, va, va! ¡Pipipipi! ¡Su puta madre! Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Nel, no es coca. Es harina. Se me hace que me voy a beber un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos. Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ah! ¡Ay, papaya de Celaya! Gracias por ver el video.